Todos los repuestos al precio mejor, Simaco. Uno más para atender. Y ahora nos vamos al contacto en vivo con Sergio Gorsi, que estuvo en las tribunas del Rostov Arena. O sea, Sergio, que estuviste realmente en la fiesta. Buenas noches. Exactamente, Blanca, buenas noches. Exactamente, estuve en la fiesta. Yo hago cuestión de tener entrada, especialmente en la tribuna, porque con la de prensa no entras. Entonces yo entro con dos. Una para ir a trabajar. Y cuando empieza el partido, como no relato ni comento, me puedo dar el lujo de ver el partido entre la gente. Y también de ver algunas cosas. Por ejemplo, te cuento, Blanca, cuando se tocaron los himnos, yo no sé si eso se vio en la transmisión oficial, los himnos no tenían la parte vocal. Es decir, era solo musical y era solo la pista con la música. Y en las pantallas gigantes era como un karaoke. Ponían las letras, ponían por escrito y lo iban llevando como un karaoke para que la gente lo pudiese cantar. Obviamente estaba en español el nuestro y el de Arabia Saudita en árabe. O sea que lo podían cantar los que ya, entiendo yo, ya conocíamos de memoria el himno. Pero me pareció toda una curiosidad eso del himno. Que se repitió con una canción que es Cielo de un Solo Color del grupo No te va a gustar. Y que fue realmente un eco en el estadio porque había por lo menos 5.000, si no más, uruguayos. A mí me sorprendió esta cantidad en las tribunas y era realmente impresionante. ¡Aquí están! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Ahí están, ahí están los celestes! ¡Ahí están el gente! ¡Aquí! ¡Vamos arriba! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Vamos arriba, vamos 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 arriba, Uruguay, 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 Uruguay. Estoy aquí, estoy con la gente, como a mí me gusta. Atrás, la tribuna imponente de uruguayos, acá también, acá estamos. Se va a empezar el partido, todavía no sabés lo que juega en la cancha, pero acá estamos, hay que saltar. Miren lo que es esto, miren lo que es esto, miren lo que es esto. Miren atrás. Hay que saltar, el que no salta, es de Uruguay, hay que saltar, hay que saltar, el que no salta, no es de Uruguay. Moritar en la patria o la tumba, libertado con gloria a morir. Moritar en la patria o la tumba, libertado con gloria a morir. Es el voto que el alma produce y que hoy no sabremos cumplir. Es el voto que el alma produce y que hoy no sabremos cumplir. ¿Qué sabremos cumplir? Es el voto que el alma produce y que hoy no sabremos cumplir. ¿Qué sabremos cumplir? Sabremos cumplir. Sabremos cumplir. Sabremos cumplir. ¡Gracias! 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 Sergio, en la transmisión oficial, cuando entonaban el himno nacional uruguayo, me llamó la atención el fervor con el que nuestro capitán, Diego Godín, cantaba el sabremos cumplir con los ojos cerrados y como asumiendo un compromiso público en ese momento. Lo otro que te quiero destacar, que me parece muy ingenioso y que de alguna forma demuestra lo descoyante que es la figura del técnico uruguayo, es todos esos compatriotas que fueron con túnica y moña al partido y que después algunos desempeñaron otras tareas que nos llenan de orgullo también. Sí, sí, porque creo que ordenaron y limpiaron, me parece, después también, ¿no? Exacto. Imitando un poco a lo que hacían los japoneses o los coreanos en alguna situación, ¿no? Exacto. Sí. Lo del maestro Tabárez es realmente insólito. Yo voy a decirte algo y ya pido el otro tape. Cuando yo era chico, que en la escuela te dejaran faltar o que pusieran un televisor para un partido, era como mal visto. Hoy en día, los valores que transmite esta selección o que la gente entiende que transmite, hace que si no te dejan ver el partido, es mal visto, porque es este partido, esta forma de ser de estos futbolistas y de este técnico, la que transmite esos valores que decía recién Tabárez, de respeto, de sacrificio, de que no hay que dar nada por perdido. En fin, me parece que hubo un cambio. Pero ni que hablar que el cantar el himno, cuando yo era chico ni se cantaba en el estadio y las banderas uruguayas estaban en las fiestas patrias y no tanto cuando jugaba Uruguay. Ahora cambió eso. La gente dirá si es mejor o peor, pero eso ha cambiado. Te propongo, y ahora meterme en el partido, veíamos los hinchas que subieron videos. Es muy fácil ahora embocarle en un gol de Uruguay. Viene un córner y viene el gol. Entonces es fácil estar preparado y filmarlo. Fijate. Senta este espacio. Cortinas, Cortiluz. Ahora en su nuevo local. Daniel Muñoz, 2029. ¡Oh, lucha! ¡No! ¡Uruguay, no va! ¡Uruguay, no va! Lucho, Lucho, la vimos venir, la vimos venir, Uruguay, no va. ¡Uruguay, no va! Bueno, y pensaba Sergio que para bien algunos uruguayos se les complica porque algunos fueron para una primera parte de este campeonato a acompañar a Uruguay y tienen que ir pensando en el retorno, tal vez, después del próximo partido. Yo te escuchaba, Blanca, hoy con Rodrigo Romano, y es tal cual. Lo que más sorprende es la distancia, porque si el Mundial es en Brasil, es razonable que en San Pablo pueda haber muchos uruguayos, que vengan de cualquier parte. Entonces, acá en Rusia es tan lejos y tan caro que realmente llama la atención. Y creo que más de la mitad son uruguayos que viven en otros países, pero de todas formas son uruguayos que han venido, y acá todo es difícil en cuanto... La organización es muy buena, pero es difícil en cuanto a conseguir hoteles a precios razonables, conseguir alquileres de autos, conseguir pasajes, movilizarse a una ciudad a otra, todo muy largo y muy caro. Entonces, cada gol, cada triunfo, le genera a todos una gran alegría y fijarse en la billetera como viene a la mano. Realmente es tremendo esto que está pasando. Blanca, te propongo lo siguiente. Cuando terminó el partido, ¿te acuerdas que el otro día yo le preguntaba en el otro partido por qué ganó Uruguay? Y la mayoría hablaba de la garra, del sacrificio. Esta vez le pregunté a los jugadores apenas terminado el partido y con esto me despido hasta mañana o hasta el momento que nos convoquen. Esta vez le preguntamos hasta cuándo creen que se van a quedar precisamente ellos y hasta cuándo llega Uruguay. Y fíjate en lo que contestaban. ¿Y hasta dónde llegamos? Final, somos campeón en el mundo. ¿Y hacer mis finales seguros? Sí, ¿hasta dónde llegamos? La cebia, la cebia. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Hasta dónde llega Uruguay? ¿Y la final? La final tenemos que mejorar. ¿Hasta dónde llega Uruguay? ¿Hasta dónde llega Uruguay? Yo me quedo hasta la final. Yo me quedo hasta la final. ¿Hasta dónde llega Uruguay? No, llega a cuarto, bien fácil. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuándo jugamos mal y cuándo llegamos mal? ¿De dónde vienen? Soy Saúl. Yo soy de Mercedes. ¿Hasta dónde llega Uruguay? ¿Hasta dónde llega Uruguay? Está en la final ¿De dónde vienes? Villar Rodríguez ¿Hasta dónde llega Uruguay? Campeón ¿Y Barushan? ¿Hasta dónde llega Uruguay? ¿Hasta dónde llega Uruguay? Yo vine para ver a Uruguay en la final Hasta la final ¿Hasta dónde llega Uruguay? Cinco partidos más En realidad cuatro Porque contra Rusia estamos clasificados A la semi llegamos Bien, vamos arriba No tiene límite Por ahora no tiene límite Bien, vamos arriba Final, final ¿Hasta dónde llega Uruguay? Cuarto, cuarto Bueno, vamos arriba, gracias ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De Barcelona De Barcelona Vamos arriba, gracias Venga arriba ¿Hasta dónde llega Uruguay? Hasta la final, somos campeón ¿Hasta dónde llega Uruguay? Sí, a la final vamos seguros No jugamos nada todavía Pero te puedo asegurar Que vamos a empezar a jugar Ahora no octavo empieza el campeonato nuestro Ahí vamos Vamos arriba ¿Hasta dónde llega Uruguay? Hasta la final, vamos Hasta la final La final La final La final La final La final va a ser Uruguay Alemania Después dicen que los uruguayos somos pesimistas